Objetadores listos. Prueba del Fotofinich debutó en el estadio Federico Schweiger. Mucha alegría y satisfacción es lo que sentimos hoy con este importante adelanto tecnológico del Fotofinich, que nos coloca a nivel internacional en la alta competencia del atletismo, dijo Marcia Bascur, presidenta del Club Deportivo Atlético Coronel. Como decía Javier, con la tierra, con el barro, entrenábamos en el barro, pero a nosotros era fascinante, era algo maravilloso después, ir a competir a una pista y recortar. Entonces ahora los niños la tienen acá, la infraestructura la tienen acá, la implementación la tienen acá, y es una implementación a nivel sudamericano. Entonces eso le da un plus. Y lógicamente ahí tenemos que estar los profesores, tiene que haber una unión mancomunada entre la municipalidad, los profesores de las escuelitas públicas, para que traigan a los niños acá. Nosotros le hacemos como una supervisión, le enseñamos cómo corresponde a correr, cómo corresponde a salir, cómo es el salto largo, cómo es todo. Entonces ellos se van a ir acomodando y fascinando, y les va a ir gustando cada vez más, pero es algo mancomunado. Y algo que nosotros como profesores, como dirigentes, tenemos el deber de apoyar y de que los niños sepan que este estadio es a nivel internacional y que es un logro para este municipio y para todos nosotros. Así que nosotros felices y contentos. El estadio está prácticamente terminado, la pista está maravillosa, un tremendo regalo para los atletas de la Comunidad Coronel, que con esfuerzo, con tenacidad, se la ganaron. Y ahora tenemos que aprovecharla al máximo, por nuestros atletas, por los niños que hoy practican el deporte y por aquellos que, sin duda alguna, se van a motivar para empezar a hacer y practicar el atletismo. Coronel, una ciudad fecunda en materia del deporte, también se abren las puertas con el nuevo estadio atlético Federico Ochoa. Siempre se ha dicho que la comuna de Coronel siempre ha tenido grandes valores deportivos, en todo índole, pero falta de infraestructura. Y hoy día, con esto se demuestra que hoy día nuestros niños pueden estar incentivados, nuestros jóvenes incentivados, para que puedan practicar lo que es el atletismo en general. Con todo, obviamente, con todas sus áreas de lo que compete el atletismo. Así que, por lo tanto, esto hay que cuidarlo, hay que seguir trabajando. Este estadio se va a entregar, ¿cierto? Porque también va a ser de... hay que mencionar que también va a haber fútbol. Y, obviamente, hay que tener todos los cuidados correspondientes para que esto se pueda mantener. Porque aquí no se trata solamente de inaugurar algunos proyectos, invertir mucha cantidad de plata, pero también el mantenimiento, lo cual nunca va a ser menor. También elogió esta implementación la destacada atleta coronelina Javier Afaleto, manifestando que el fotofinich en una carrera deportiva es la fotografía de la llegada de los competidores a la línea de meta. Se realiza con una alta precisión, que en caso de ser necesario, ayuda a decidir al ganador. Dijo, muy contenta y agradecida como deportista coronelina, Javier Afaleto. Bueno, la verdad, se agradece un montón todo lo que se ha hecho por el deporte. No solo en el atletismo, tenemos bastantes nuevas infraestructuras dentro de la comuna. Me parece maravilloso que se esté potenciando, no solo lo que... A mí me gusta el atletismo, que se potencia el atletismo, es lindo, pero también existen otros deportes, hay otros niños que les gustan otros deportes y hay que incentivarlos a todos. Así que, muy orgullosa de lo que se está haciendo hoy en la comuna. La verdad que nos comprometimos hace cuatro años de hacer de coronel la capital deportiva de la región del Bío Vivo. Y hoy día estamos tratando de ser la capital nacional del deporte, no tan solo en la región, en la provincia, sino que en nuestro país. Y eso, la verdad, que en virtud del trabajo en conjunto, desarrollado con Javiera, con Marcia, con los distintos clubes de atletismo de nuestra comuna de coronel y donde embajadores, dignos embajadores de nuestra ciudad, como ha sido Javiera, como ha sido Víctor, como han sido tantos, la verdad que hoy día tengan un espacio distinto. Como bien decía Javiera, como reforzaba Marcia, la verdad que ellos tuvieron que entrenar con el polvo del verano, con el barro del invierno, con el frío, sin iluminación. Y la verdad que hoy día tú ves un estadio Federico Echweiger rebosado, un nuevo coliseo deportivo, un estadio atlético Federico Echweiger, que hoy día tiene iluminación, que tiene una pista atlética de carácter internacional, que tiene un equipamiento de carácter internacional. Y eso es digno de reconocer y de admirar, obviamente, por todos y cada uno de los coronelinos y coronelinas. Y como alcalde, la verdad que me siento orgulloso que esta sea nuestra gran obra. La obra del deporte y la obra del compromiso de este alcalde con el deporte y, por sobre todo, con los deportistas de nuestra zona del carbón. Y ante ello, hoy día, reconociendo la implementación de la pista atlética, este fotofinich que estamos revisando y que, obviamente, nos hace sentir orgulloso, no tan solo en materia de infraestructura, sino que también en materia de equipamiento, lo que complementa esta pista atlética del estadio Federico Echweiger. Este es un paso más para ir afianzando nuestro sueño mayor de convertir a coronel en la ciudad deportiva al sur de la región del Bío Bío. Manifestó el alcalde Boris Chamorro y concejales en su visita al estadio Federico Echweiger en la prueba de los nuevos equipos de alta precisión tecnológica que tendrá la pista atlética sintética de ocho carriles. Entonces, ¿aquí me dice de inmediato? Juntos por Coronel